Es probablemente el emoticono que más hemos estado esperando en la cuenta que más estábamos esperando. José Félix Díaz hacía por fin gala a una información que él mismo daba el pasado miércoles, corroborándola, certificándola y sellándola con una tortuga en su cuenta de Twitter, que era, como digo, uno de los emoticonos más esperados de todo este tema. Si José Félix Díaz finalmente pone la tortuga es porque se entiende que por fin va a venir al Real Madrid y que de alguna manera lo que había comentado el pasado miércoles, de que todo iba a pegar un giro radical, de que todo se iba para arriba, es decir, todo el dinero iba a ir para el ataque, confirmaba que efectivamente Mbappé tenía el 90 o 95% de posibilidades esta vez sí de llegar al Real Madrid y una vez que lo certifica ayer con la tortuga, de alguna manera ratificando las informaciones que venían desde Le Parisien y desde otros sitios, pues bueno, al final en otro tuit me parece que ponía dijimos que esta semana iban a pasar cosas. Está claro que cuando al final, para que veáis con todo este dramón que ha durado años, cuando va a ocurrir algo y es justo el momento en el que todos asumimos que va a ocurrir. Es decir, cuando se vienen especulaciones, direcciones contrarias en la información, confusión, no sabes si realmente y casi tienes que decir que no va a ocurrir nada, pero cuando sí que va a ocurrir algo, se nota y se huele en el ambiente porque absolutamente todo el periodismo se alinea en la misma dirección. ¿Entendéis? Por eso 2023 será un año tan raro para que Mbappé fichara por el Real Madrid, porque igual que algunos venían diciendo que sí, otros venían diciendo que no, que era muy difícil. Y sin embargo, lo que teníamos precisamente ahí, ahora, exactamente en este mercado de invierno, era a prácticamente todos los periodistas desde el miércoles diciendo sí, 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 justo cuando José Félix Díaz, Ciro López, etcétera, cambiaron de guión. Así que bueno, pues nada, nos alegramos todos de que así sea.